Solo en revolución, solo con el socialismo, el pueblo puede resolver los problemas más sentidos. No es solamente el Estado, es la alianza estratégica entre el gobierno y el pueblo organizado como un solo equipo de trabajo para resolver el dilema y los dramas del capitalismo. No más vivienda como mercancía, vivienda que es para satisfacer la necesidad del pueblo construida por el propio pueblo. Cumpliendo esa premisa de que solo el pueblo salva al pueblo. La estructura de costo de las viviendas que vimos hoy, techo de madera, de machimbrado, tres habitaciones, sala, cocina, comedor, un baño, 72 metros cuadrados, es de 72 metros cuadrados.